antes de ponerse la mascarilla debemos hacer una buena higiene de manos asegúrese de que no está rota o dañada y cójala por los extremos si es de cintas haga dos lazadas para ajustarla correctamente si es de gomas de sujección colóquelas por detrás de las orejas si tiene banda metálica ajuste la al puente de la nariz y cubra nariz boca y barbilla una vez colocada evite tocar su mascarilla con las manos si le molesta y debe recolocar la realice una correcta higiene de manos antes y después retire su mascarilla de atrás hacia adelante deshaciendo las lazadas o retirando las gomas de sujeción deséchela inmediatamente por último realice una vez más la higiene de manos y no olvide que las mascarillas son unipersonales no las comparta su finalidad es la de evitar la propagación del virus están destinadas a personas adultas en aquellas ocasiones en las que tengan que salir de casa y no se pueda garantizar la distancia de seguridad por ejemplo el transporte público el empleo de mascarillas no exime del cumplimiento de otras medidas como mantener la distancia de seguridad con respecto a otras personas la mayoría son de un solo uso su uso no debe exceder las cuatro u ocho horas solo podrá reutilizarse si no se excede ese tiempo y se realiza una adecuada higiene de manos desecharla si dificulta la respiración o está húmeda y y y y y y